De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Así luce Elif en la actualidad. El paso de las novelas turcas en Latinoamérica ha dejado gran huella en millones de televidentes. Tal es el caso de la telenovela llamada Elif, una niña que a sus cinco años ganó gran popularidad. En varios países del mundo a raíz de la interpretación que tuvo en la serie. Es por ello que hoy, te comentaremos qué es en la actualidad de esta joven actriz. Ocho años después de su paso por la televisión. Elif es el personaje principal de la telenovela turca que también lleva el mismo nombre, que se hizo famosa en el año 2014 y que tuvo gran acogida en Turquía, Estados Unidos y países de Latinoamérica. Elif nace producto del amor de Melek, una sirvienta, y Kenan. El primogénito de una familia pudiente de Turquía. En la vida real, Elif es una actriz infantil turca estadounidense llamada Isabela Damla Guvenilir, que se hizo muy famosa por su papel en dicha telenovela turca cuando tenía solo cinco años. Han pasado ocho años de su primera interpretación como actriz, y la pequeña Elif no se ha alejado de la carrera actoral. Algunos medios de comunicación resaltan que el cambio de la actriz que interpreta a Elif ha sido bastante notorio, pues cuando estuvo en la novela turca apenas tenía cinco años. La actriz, cuyo nombre verdadero es Isabela Damla Guvenilir, fue nominada a los premios Latina TV Cherque Show Awards en 2017 en las categorías Mejor actor infantil y Personaje más inspirador, siendo galardonada en ambas. Para poder notar cómo luce ahora, se puede revisar las redes sociales de Isabela Damla Guvenilir, quien es muy activa en sus redes sociales y en su canal de YouTube, Poquito TV, en el cual cuenta con 200.000 suscriptores que disfrutan de todas las actividades y curiosidades que sube la actriz. Espero que te haya gustado este video. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que te parece el cambio de esta actriz. Nos vemos pronto. Saludos. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal. Saludos. 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 Saludos.